El senador estatal Greg Tree en conferencia de prensa afirma que hasta el momento hay 32 leyes a la espera de ser votadas. Según el senador, han sido varias las leyes que han tenido que ser estudiadas minuciosamente por los comités antes de llegar a la Sala del Senado para su estudio de aprobación final. Asimismo, aclaró que hasta el pasado miércoles habían 36 leyes en la agenda de discusión y lograron avanzar en nueve de ellas. Se espera que el día de hoy se puedan oír más y tomar decisiones sobre ellas. Estamos muy temprano en la sesión de discusión, mirando diferentes proporciones de ambos lados y como presidente pro-tempo del Cáucaso, debemos tomar nuestro tiempo para tomar decisiones. El gobernador Stitt ha nominado a la actual directora de presupuesto del estado para el cargo de comisionado de impuestos. Shirley Polk ha trabajado como parte del estado de Oklahoma desde el 2006 en cargos relacionados con el presupuesto. Por lo tanto, según el gobernador, es la persona ideal para manejar la cartera de impuestos en el estado. Actualmente, Polk trabaja de la mano con el gobernador asistiéndolo en el análisis de las agencias estatales y el manejo de su presupuesto. Se espera que el senado estatal la confirme en los próximos días. Y una de las primeras decisiones militares del presidente Joe Biden fue bombardear instalaciones en Siria usadas por grupos de milicias. Esta es parte de las acciones militares emprendidas por el actual gobierno, en la que 17 combatientes de las milicias sirias apoyadas por el gobierno de Irán mueren en combate. Estos campamentos están localizados entre las fronteras de ambos países y son usados como punto de refugio de estos miembros, según la información del Pentágono.